Los colores y el talento, dicen en Rari, siguen intactos. Aquí usted como usted puede ver maripositas para prenderse, unos sombreritos, abejitas, mariposas de todos portes. Son los tejidos en crin, ancestral tradición de este punto de la comuna de Colbún, donde pese a la adversidad que ha significado la pandemia, sus protagonistas se niegan a desaparecer. Cuando empezó esto, cerré y ahora abrí ahora a fines de diciembre. Sí, sí hace poquitos días que tengo abierto, no hace mucho. ¿Por qué quiso venir? Porque ya me desesperé un poquito también, pues. Quise venir para acá y a ver acaso se vende algún poquito. Y es que las artesanas del crin son tesoros humanos vivos, de acuerdo a la UNESCO y el Consejo Nacional de Cultura y las Artes. Además, este punto es una ciudad artesanal del mundo. Títulos que hacen que las creaciones viajen miles de kilómetros hasta Europa, donde son apetecidas. ¿Esto les ha dado tiempo, me decían, para poder trabajar? Claro, pero la venta ahí, detenida. Así que si esto continúa, yo voy a cerrar de nuevo porque no me quiero arriesgar. El problema radica hoy en que varios talleres han cerrado sus puertas a causa del COVID. Las tejedoras han debido buscar otros rubros para generar dinero ante la falta de turistas. La pandemia no hizo mucho daño porque en este tiempo, en el verano, teníamos muchos clientes. Y así que con pocas ganas de tejer, hasta yo, muy a lo lejos, tomo los crines. La mayoría de las tejedoras son adultas mayores, de ahí que los resguardos sean aún más grandes. Alcohol gel y mascarilla no puede faltar. En este local, su dueña se atrevió y hace apenas unos días volvió a abrir la puerta, pese al temor. Y yo ahí doy el vuelto y enseguida le echo alcohol gel nuevamente al dinero y me voy al baño. Yo saliendo la cliente o el cliente que estuvo, yo me voy a lavar mis manos. Lo poco y nada que he llegado a atender gente, vienen todos con sus mascarillas. Y yo aquí con mi mascarilla que la abanijo aquí y con el gel que le coloco a ellos también. La gente que viene ha venido muy poquita. Pero cuando vienen, pasan de a una persona, con su mascarilla, tenemos el gel adentro. Desde el gobierno explican que pese a los golpes de la pandemia, se han realizado esfuerzos por difundir el arte del crin a través del programa Descubre el Maule. Con todas las campañas, un sitio web, Market Maule, con esto, ¿qué es lo que queremos hacer? Levantar el producto maulino, tanto como comercio, para poder vender los productos, como destinos turísticos para que vengan a vernos acá. La mirada está puesta en este año. Saben que puede ser duro, pero con fe seguirán tejiendo para mantener la tradición que da vida a miles de formas y figuras a partir del crin.